La ciudad de Montecristi, ubicada al norte de la República Dominicana, es una ciudad con potencial turístico importante que no ha podido desarrollarse a pesar de tener hermosas playas que encantan al visitante, al igual que la hospitalidad de su gente. En el aspecto arquitectónico es una ciudad que ha conservado sus viviendas a pesar de que muchas de ellas al estilo victoriano han sido descuidadas por las autoridades. La fuente de empleos y de inversión ha sido un problema ya que la juventud tiene que abandonar la ciudad y buscar oportunidades en otras provincias del interior. La industria de la sal y la pesca no han podido desarrollarse a plenitud ya que San Fernando de Montecristi tiene que tener la voluntad de las autoridades para poder desarrollar su polo turístico. Para Noticias y Bavisión, Eusebio Mejía.